Que ya no te encuentre, que ya no sienta lo que antes en tu vientre, que ya no te sientes mía como te sentías ayer Dime que yo puedo hacer, bailando tan solito amor, sabiendo que ahora te despierta en su habitación Lo que yo llevo a sufrir es solo un... Escuchas a Amaro Ratata Mentirosa compulsiva, compulsiva, ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva, como pudiste romper mi corazón si es tu sangre fría, mamacita, no te creo más, no te creo más Ya no seré, el bobo que te espera, que estaba en tu pienso, de tu mentira me cansé, si llamas no estaré, solo pa' complacerte, bebé Mentirosa, mentirosa, compulsiva, tan peligrosa, media obsesiva, cuando la tarjeta la distancia es la primera en decirme bye bye Ya me sé bien tu juego, sé por dónde empiezas un juego, escalándome hasta los huesos Perdite tu oportunidad Mentirosa compulsiva, compulsiva, ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva, como pudiste romper mi corazón si es tu sangre fría, mamacita, no te creo más, no te creo más Y te deseo que te vaya bonito, cariño, con tu nuevo noviecito millonario que te compra todo tu capricho, y luego en la cama se queda cortito Y pensar que yo por ti te dejé la piel, te he puesto todos mis sentimientos, que tú serías la mujer definitiva, ay, 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 cómo duele tu partida Mentirosa compulsiva, 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 ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas, señorita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva, como pudiste romper mi corazón si es tu sangre fría, mamacita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva, una de tus falsas palabritas, tú eres romántico, te quiero más Mentirosa compulsiva, mentirosa oye, mamacita, no te creo más, no te creo más Mentirosa oye, mamacita, no te creo más